Este capítulo 4 os recomiendo que veáis en mi canal de youtube el capítulo 1 2 y 3 para poder entender este camino aquí vamos a hablar de wikiloft que es una de las herramientas en la que yo me apoyo a la hora de revisar los tracks entonces voy aquí y pongo wikiloft wikiloft es muy fácil de es un programa gratis tiene también su parte de pago pero vamos que es muy fácil de registrarse simplemente te tienes que coger un correo y una contraseña pero como ya tengo aquí mi correo y contraseña lo pongo aquí y ahora cojo y lo voy a hacer y ahora voy a entrar voy a entrar una vez que haya puesto esto va ya estoy bueno en wikiloft yo el otro día hice una ruta desde granada hasta la costa tropical y yo me apoyo aquí muchas veces debido a que por ejemplo yo como sé que desde granada hasta la costa tropical hay muchos pueblos pues pongo los nombres de esos pueblos o nombre de localizaciones muy importantes durante ese recorrido y entonces me saldrán muchos tracks de otras personas que lo han realizado y me puedo apoyar en eso por ejemplo voy a poner albuñuelas aquí pues mira todo lo que me ha salido ya y ahora lo que voy a hacer me meto en actividades y aquí busco lo siguiente 4 moto trail todo terreno y moto y aplico el filtro pero yo quiero hacer eso y aquí ya me sale un montón un montón un montón un montón y además hay páginas entonces vamos a ver ruta vértices razones vamos a ver y ahora yo lo que voy a hacer va a ser descargar esta ruta le voy aquí a descargar y le voy a dar aquí a googlear antes de darle a googlear os voy a comentar una cosa siempre que os para que aparezca esto en amarillo que me queda que pone ruta diseñado a mano sobre mano quiere decir que estas personas hicieron esta ruta como lo hago yo muchas veces desde mi casa la diseñé la hice pero luego no la he comprobado ni siquiera la he hecho físicamente es decir solamente la he hecho desde casa luego no me cogió mi cual mi todo terreno lo que sea la he metido dentro y la he realizado no entonces hay que huir siempre de los tracks que te pongan estos siempre que te pongan estas cosas hay que huir vale entonces después le damos aquí googlear y le damos a descargar yo ya me la he descargado porque quería ahorrar tiempo y la tengo ya aquí cuando se te descarga se te descarga el track tú también dices en los sitios temporales vale se te descarga mira aquí está descargada es de color ocre y mi y mi track que hice el otro día era de color magenta veis aquí me puedo apoyar porque mira hay partes que me vendrían bien yo tengo una carpeta porque esto hay que también trabajar mucho el ordenador y echarle horas que pone aquí track wikilo de españa entonces yo de aquí y mira todo lo que sale estos son tracks que han realizado personas y lo han subido a sus cuentas entonces pues yo me apoyo en ellos para realizarlo veis hay partes que estas partes las he hecho nuevas y otras me apoyé en lo que yo estaba viendo de lo que va vale muy bien ahora otra cosa muy importante y y esto también nos servirá para comprobar si verdaderamente estamos cumpliendo la ley o no la estamos cumpliendo mirad lo voy a ver aquí para que lo vea esto voy a mirar esta pie voy a escoger de aquí arriba la regla la tengo en medio y ahora me pongo aquí mira esta misma que se ve mucho mejor voy a pinchar aquí ¿cuánto hay? 4,48 aquí es más de 2 metros y medio ¿verdad? pues entonces es legal pasar por ahí si hubiese inferior a 2 metros o 2 metros y medio entonces ya la cosa no sería correcta ¿vale? ¿para qué me vale también el googlear? muy sencillo para saber si la cuesta es muy empinada si no es muy empinada si hay muchas cuestas o si no hay muchas cuestas entonces eso como lo sé muy sencillo por ejemplo esto es el río ¿verdad? entonces hombre como el río está en la parte más baja entonces esto será la parte pues que tiene menos altura ¿cómo lo sé? pongo aquí la mano y ahora me voy aquí donde pone googlear y aquí donde pone elevación mirad aquí tengo aquí la mano y pone elevación que pone 815 metros ¿verdad? si me voy aquí ¿cuánto pone ya? 816 es decir, ya subí un metro si me voy aquí ¿qué pone? 819 como estoy viendo es una subida suave porque no hay mucha diferencia es decir, no hay muchos metros de sopetón desde desde aquí hasta hasta aquí es decir, va subiendo poquito a poquito ¿eh? 816 y poquito a poquito va subiendo ¿vale? esto lo podemos lo utilizo yo mucho para ver si hay sitio en que la cuesta es muy pronunciada y puede tener dificultad para los compañeros ¿eh? mira, aquí ya estamos hablando de 1087 es decir, aquí abajo empezamos a 800 y algo que hemos hecho y aquí estamos a 1087 entonces, esta es otra forma para ver si hay mucha inclinación hay mucha inclinación en nuestros mapas y también podemos saber las cosas porque hay un pequeño truco si mira ruta por el valor muestra el perfil de elevación ¿veis? este es el perfil de elevación además ha estado esto está súper guapo porque mira, ¿ves? te va diciendo con las flechas rojas todo lo que hay en cada mundo la elevación te dice la distancia esto yo lo utilizo mucho ¿vale? es una pasada aquí hay esta elevación esto voy a volver a otra vez para que lo veáis ruta prueba botón derecho se abre y ahora aquí abajo puedo demostrar pero estoy de elevación y se sale esto se puede utilizar también para hacer el seguimiento de 3D que en algunos programas lo utilizan ¿vale? pues ya está ya sabemos os he indicado como se como utilizo yo el Wikilob de una forma sencilla y rápida para realizar el apoyo a la hora de realizar mixtra en el próximo capítulo que será el capítulo 5 ya vamos a empezar con el Base Car empezaremos con la descarga nos vemos en el próximo capítulo 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 Gracias.